pues bueno ya emprendemos viaje la verdad que cuando un poco de rareza porque es que nunca he hecho algo así obviamente voy como con la casa encima nunca mejor dicho y la verdad que estoy un poco ahí con esos nervios que no tienen tanto nervios creo en pocas veces en mi vida de tanto nervios ni con la tesis doctoral ni con nada ni con nada con lo cual vamos a ir viendo ahora acabo de salir me acabo de decir de miriam y de curry que es lo más familia sin duda cuento yo he cogido la opción de un poquito más larga pero sin tanto peaje me han cobrado el túnel de cadí como 13 euros y ahora como unos 20 14 o 20 si no me equivoco muy morens un túnel que cruza todo si no realmente con el consumo de esta furgoneta de esta camper me salía más caro y por la opción sin peaje y hacer más kilometraje y cogerlo por aquí entonces bueno después de serán cinco horitas al final de viaje entramos en otra paradas y todo y llegar a las 5 menos cuarto quiero ver cómo está el panorama en TULUS para aparcar porque tema parkings de PARFORNITE a las afueras es tan genial pero dentro de TULUS tienen muchas críticas por robos y tal tenéis que con cuidado ya os dejaré el sitio de PARFORNITE si lo encuentro y es decente y no me roban obviamente y aunque voy contra la seguridad que he puesto los cierres externos la alarma todo vigilar de donde la aparco es un sitio bastante prometedor vamos a vamos a buscar sitio cerca de TULUS para visitarlo mañana y para preguntar tranquilo que en Francia hay un montón de áreas de autocaravana gratuitas con dos servicios una pasada ahí hay parque de perros parque de niños, jardines, he montado una excursión para hacer por ahí que voy a hacerla si o si allí no se que es, aquí hay como un skate park, o sea, visitas buenas que tiene Francia ahí tenéis zona que hace descarga de aguas, basuritas, esto se ve súper tranquilo, sí que es verdad que tiene 132 paloraciones que para PARFORNITE es una burrada, con muy buena nota, pero los tiendes de semana vienen a hacer botellón pero, bueno, eso pasa casi todas las áreas de descanso y es VENERC, el pueblo vayáis viendo el cambio de calidades cuando grabé con la cámara normal y no con el móvil, que veréis que estoy más alejado y mejor calidad pero bueno, deciros, he dormido súper bien, menos a las, no sé cuán, qué hora era, completamente sonar las campanas he de doce campanas y no eran las doce, me ha sorprendido mucho, los he contado y he dicho a ver qué hora es pero, y la verdad es súper tranquilos, súper tranquilos y súper bien ahora estamos pasando a Odín, estoy trabajando un rato, desayunaremos y traeremos para Toulouse, a ver si se puede aparcar y no, es un poco complicado porque hay muchas reseñas de sitios que dicen que se rompen, se rompen y se roban las campes y tal, y no me mola mucho, las grandes ciudades, sobre todo en Francia, tienen muy mala fama no sé si he justificado o no y luego tiraremos por la tarde a Rocamodur, que son dos horitas, sin peaje, yo supongo, son unas tres horas o sea que, bueno, por acá estamos a medio barato voy a enseñar de la camper, me he aparcado aquí al final, voy a pasar lo que hacen cerca es que le he puesto tule a este, le he puesto este tule y aparte dejo abierto para que vean la barra y la cincha la cincha de esta, poca gente se va a tener que entrar en el coche me recomendaba para Fortnite, pero la verdad que la he visto bastante, bastante callejón cerrado viniendo, he visto zonas como estas, que es una zona peatonal donde la mujer encima me he preguntado si, molestaba porque aparcando me he dicho, me puedes mover un poco más para atrás y estaba sacando dinero y no podía y está súper vigilado, es una zona bastante, bastante peor, como pijilla con los colegios y tal y nada, os quiero enseñar, mira, mi nuevo soporte para llevar la cámara y mi nuevo soporte para llevar el GoPro, me lo tengo que bajar aquí, a esta altura pero súper tops y nada, vamos para Centro Tugos a visitarlo ahora y aquí estoy bastante seguro de la camper pues hay gente encima en el jardín, encima en la zona bastante pijilla no va a haber problema ninguno, ninguno y aparte hay mucho tránsito de coche, con lo cual cosas que comentar, hay tres sitios para comer muy tops aquí la taquería, Shinya Ramen y Walk to Walk Walk to Walk, ya sabéis que es como Barcelona pues no obedece mucho, para eso como en la camper y los otros dos están cerrados la que hoy va a ser no comer en Toulouse que tienen muy buenos restaurantes, por cierto pero bueno, seguimos para adelante y importante, voy a visitar las cuatro cosas y os voy dejando el número de las cosas que va a visitar a continuación y aquí estamos en la plaza del Capitol que es toda esta plaza enorme que obviamente quien viaja mucho lo sabe que siempre vas a quedar en obras siempre es muy bonita la plaza muy bonita y aquí tenemos el edificio que es el centro de la plaza y creo que desde aquí se puede apreciar un poquito mejor lo bonito es el Capitolio la verdad es un edificio enorme con las figuras y todo un muro muy, muy, muy bonito que tiene una torre muy, muy bonita al otro lado obviamente no puedo entrar con el señorito este el chavalín pero mira, voy a enseñar la torre que es muy, muy bonita y vamos hacia el tercer y luego iremos al cuarto sitio de visitar aquí en Toulouse que son super chulos mirad esta torre que está aquí mucha gente se va directamente al convento y se empieza a esa torre que la torre es espectacular es muy bonita mirad aquí estamos en el río una zona super chula para poderte sentar aquí en las escuelitas y tomar algo es un jardín ahí y teóricamente un lavabai pero que no funciona muy bien mirad esto es una chulada eso sí hace un calor esta es la Capel de Cordillera que mira esta puerta la original y la torre es lo que queda de ella de una capilla de un montón de años está derruida por todas partes menos lo que es el centro y por último hemos llegado a Basílica San Sernin que la vamos a rodear y lo mismo es muy bonita por dentro también pero no deja de entrar perros con lo cual nos dignaremos a verlo por fuera y rodearla y ya iremos camino a la campera el perro se puede entrar atado en las instalaciones que hay como unos jardines para tomar algo y esto es la parte más bonita o la perspectiva más bonita de este super edificio tan bonito hoy dormimos aquí más o menos está bastante llano pero la parte inclinada que hay me favorece para que la ducha se vaya por ahí el agua por lo que tengo visto aquí hay tres sitios tiene muy buenas valoraciones en Amazon en Passport Night visto lo visto para hacer tres parkings aquí parking, camping, car es de un carrefour que me parece tremendo tenéis para lavar aquí el coche tenéis para la lavadora y aquí tenéis de basura una basura volcada que es como se utiliza mejor basura normal agua potable que entiendo vale, sí aquí está el grifito el grifito que no va ah, vale va a presión bueno el poti me parece perfecto aunque lo mismo también va a presión para así tirando se abriría y ya está el contact que es muy pequeñito y mirad hay ambos el ternera 100% que no has visto yo en España y aquí tenéis de carne 100% carpaccio y dedos el pollo el pollo está la verdad este es vivo pero está 43 euros 40 euros el kilo y los que no son normalitos están a 19,95 huevos y bueno está 80 es el pollo entero esto que es un comparación al green con especias que podemos mirarlo la proteína de soja almirón de tapioca azúcar especias extracto especias que es una manera de tener glutamato monosódico que no es que sea una opción pero es que sale a 13,37 el kilo pero es más hueso que otra cosa y lo tenemos la esbosbacoa que también me incluyo de que bueno sal almirón de azúcar el pollo específico que es de Francia dextrose tomate aromas las plantas aromáticas este no lleva extracto y este bueno tiene 2,1 de dilute bueno no me parece la mejor opción la pasada del micro hay mejores opciones seguro 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 también se puede hacer al horno pero bueno tiene muchas opciones la opción más natural sin especiar que bueno lleva sirope de glucosa que no es una azúcar que no interesa proteína de soja sal también transformada tapioca y aroma ahí la sirope de glucosa es lo que sobra pero con los pagos rápido tampoco lo veo excesivamente mal la verdad el precio es de los pocos aquí pero de claro teniendo en cuenta llevados en la frontera ambos de los cuales la mitad será hueso o sea el índice 24 euros que los jamones hay desde otros precios hasta los precios más económicos que incluso será 16 euros del kilo cosa que en España estaban 13-14 o sea que está muy buena opción es una opción salvable de ganar luego aquí todas las pastas que nos quedan muchas ya os digo que es un carajo bastante pequeño todas las frutas cositas preparadas más rollo saladas y tal bocadillos gazpachos la bollería el pan de leche hay muchísimo hay algo de pan sin gut que la próxima opción postres nada que destacar menos lo que ya sabéis el queso griego el esquil natural y el esquil pequeñito igual que el Sigis que es una buena marca y la marca de yogur de Carrefour y aquí tenéis el Redanone el High Pro y el High Pro que son dos buenas opciones luego tenemos el queso blanco el queso el yogur río no veo cosas prácticas pero a lo mejor cosas prácticas están por otro lado o a lo mejor aquí no se utilan mucho eso lo he visto el Redanone no está la marca de Carrefour Mill y un queso de un tipo y de otro eso nunca puede fallar en un supermercado nada que destacar nada además pero fijaos en esto está muy bien los tomates las arsas de tomate puré de tomate opciones bastante bio me mola luego de esto esta opción que estas opciones son opciones saludables aunque sea con un tipo de plástico que no se degrada pero son un tipo plástico que son hamburguesas veganas y luego mezclas de platos para calentar con legumbres o quinoa o lenteja para haceros un plato súper saludable o sea un poquito caro pero bueno viniendo visto esta zona que es esta zona de este país de Francia es especialidad el paté y por eso todo esto son patés vaya borrada esto les voy a aplaudir a mala manera muy bien el tener aquí todo tipo de detergentes salizantes jabón o sea todo para que tú te lo rellenes me parece espectacular tú vienes con tu botellita te lo llenas perfectísimo luego tienes opciones abajo también pero me parece brutal incluso bueno si me parece me parece tremendo me parece tremendo tenemos que por ejemplo aparte de optar por verdura sí que es verdad que el quito de la verdura que hay es bio con lo cual se encarece un poco pero aún no son precios alocados para ser bio una opción que os recomiendo es comprar el pollo congelado que mirad el fiat de pechua de pollo está a 8,99 y ya tenéis congelado os lo mantienes congelado además cuando viajéis es una opción tremenda 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 luego de congelado os diría que hay más cositas pero es que no hay nada nada decente obviamente lo de siempre ¿vale? aquí también tenéis algunas meruditas tipo mezcla de legumbres y tal cortas albiana y algo de judías también y guisantes sin ser vios una parta de vinos tremendo y a ver si y mil mermeladas millones y aquí tenemos diferentes tipos de ketchups ya no salsas sino ketchups incluso alguna begui que las beguis bueno vamos a ver mira que dulcea por la marca de Fort Belly aceite de colza primer ingrediente ya vamos mal y la de curry esta que tampoco había visto en España aceite de colza y siropeo luego son frutos no sigo mirando ¿vale? tomates fritos sin seros biolos pero son bueno enlatados que van súper bien para la camper porque te abocan súper tarde perdón una costilla súper tantas veces pero es que es genial te machan piñones legumbres todo todo va súper bien para la camper porque sabéis que nos va a durar tres o cuatro años entonces yo tengo bastante verdura tipo así tipo curia verde que esta pues oye sería muy buena opción y aparte de ingredientes son los judías verdes ya que están finas y agua que es una opción perfecta luego aquí tenemos los cereales y legumbres que es como un montón de marcas eh arroces malmati pastas que pastas sin gluten se oscila menos que en España pero también hay opciones sin gluten ahora mismo no se las encontraré porque soy un promogace pero seguro que las hay vamos a ver esto yo aquí va esto lleva una idea de trigo apetado como es muy normal tiene que tener español pata fresca 80% y se me la traigo duro 10% hay narroz aroma cúrcuma no está mal no está mal no está mal 2,25 no está mal incluso mejor precio que en España sin gluten y la marca Carrefour sin gluten de espirales de macarones y de espaguetis que están súper bien como si tienes a base de maíz y si no tenemos estos que estos están en España o sea cuáles son estos y estos que son de legumbres que bueno está bastante bien hay opciones sin gluten esto ya es bio pero poniendo había muchas zonas que ponía manzana bio manzana local jolines 1,25 al kilo a partir de 3 kilos 1,15 que borrada y que buena pinta tienen y nada vamos al coche a pasar a alguien que ha dejado llover me pondrán a trabajar ya cumpliré y tengo la gasolina que por si la mañana pongo y si queréis aquí tenéis gas no GLP una pena pero que le esté lavando el coche ahora tiene que llover mañana para darle pero bueno tenéis aquí todas las bombonas o sea que está bastante bien la verdad que bien que bien el pueblo medieval en medio de la montaña que creo que nos ha apreciado todo bien pero es una burrada está totalmente encima de la roca de un acantilado espectacular a ver si me puedo acercar más y grabarlo de más cerca que chulada esto es roca madur es uno de los pueblos medievales considerados más bonitos de todo Francia lo prometido es deuda mirad que bonito con razón le dicen uno de los pueblos más bonitos de Francia menos para menos ahí como veis hay una una torre que están reformando pero lo importante de aquí sobre todo lo más importante es este pedazo castillo que está empotrado en la pared y si me parece brutal porque es que mira que hay zona plana aquí pero como pensábamos antes de decir venga voy a estar en lo alto así puedo vigilar si me vienen enemigos por cualquier parte pues al lado de la carretera en la parte principal del pueblo hay bastante hay bastante parking y en parco con el que está permitido por las autoridades veo un montón de coches y veo un montón de campers con lo cual he hecho ejemplo y después de ellas me he aparcado también os digo que aquí en el pueblo está prohibida la pernota libre tiene sitios de pago pero sin servicios con lo cual yo os recomiendo que teniendo un pueblo a 20-30 minutos también os caéis a visitar los dos días y no se da cuenta por la gasolina que cojáis y os vayáis a un sitio con servicios gratuitos más que un sitio de pernota sin servicios y lo cobran por estar mirad lo bonito que es con la puerta salmón y si os veáis como huele de bien está madre mía es muy 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 bonito muy antiguo y este es la entrada del castillo y por aquí tenemos lo que es la zona para subir a la cruz vamos a este paisaje vamos a ello yo voy con tramba por Codín Tira pero veas calvinitas y aquí lo bonito para visitar es el santuario el castillo y las callecitas que hemos visto antes aquí tenemos un lateral el castillo el castillo no se puede pasar con perro pero al menos visitarlo un poquito por aquí no haya problema no se puede pasar pero luego se puede visitar pero esto es para pasar de una para el otro esto es que no hay forma esto es la calle vale aquí se podría entrar quizá ahí hemos aparcado y abajo hemos aparcado y esto es el pueblo más o menos de la mitad de la mitad poco no estamos arriba del todo el castillo por ahí se asciende se pasa por ese castillo y se va por aquí en cada esquina de las subidas que hay como cuatro esquinas hay una capilla así con la cruz aquí tenéis un pequeño patio la subida es muy bonita y bueno se hace amena porque la verdad que está en sombra vamos a ver que hay ahí y seguimos pero no es una subida muy bestia pero sí que es verdad que no hace calor pero si hiciera calor esto sería otra cosa totalmente diferente porque va subiendo y va subiendo y va subiendo y desde arriba van a ser las vistas tremendísimas vamos a verlas aparte de arriba de todo aquí está la parte como más alta y esto no está habita al público pero mirad estamos dentro del santuario y del castillo pues para acabar que ya estoy acabando de visitar la calle y en breves de llevar el parking os digo que es una opción perfecta para hacer con perro el santuario y las capillas podéis dejarlo con su atado fuera y no hay ningún problema y visitar el castillo por fuera el gratuito y el santuario también con lo cual os arrastra me gusta más el área de autograbanas de aquí con vaciado llenado baruito con compañía no dormiré solo hoy pero ojo naturaleza tope pero lo mejor es un lago al fondo le puedo decir al Odín por la mañana Odín vete a bañar ya luego cuando puedas vuelves y es el lag de Saint Michel o si no es como las islas pero muy parecido y es un lago muy bonito y las valoraciones del carport night es una pasada vamos a ir por el sitio donde se tiene que ir no por este cerpe de enorme y es el sitio de Pernocta más chulo el lago pero si Francia destaca en algo muy negativamente y es que lo que tiene Inglaterra y España es pet friendly Francia lo pierde señales por todas partes de que no se puede ir con perros en esa zona ya verás ya ves lo que molesta un perro en fin aún así hay que reconocer que es una pasada el sitio una pasada vamos a rodearlo por la parte que no ponga prohibido para perros estamos iniciando la excursión aquí tenéis la pironeta con Odín con un poquito de aire y aquí tenéis el inicio y los tres sillas que es otra opción podréis coger tres sillas ahora no porque no está activo pero en otra época podréis coger tres sillas y tirar millas y podría llegar mucho antes y hay gente que coge tres sillas y luego hace hasta el pico son dos o tres kilómetros que os evitáis el subir la montaña la montaña pues sí no es que sea muy complicada pero trae faena en el sentido de que son 700 metros y 180 y largo en apenas tres horas apenas porque podréis decir ostras siete kilómetros ocho kilómetros si yo lo hago menos pero el problema es que es mucha pendiente y cuando se acerca es muy escarpado y las subidas son así ya me arrepiento no me trae los palos son así las subidas sí que es verdad que las subidas son un poco bastante bestias pero dentro de cabeza el suelo está bastante bien y se suben muchos metros de golpe con lo cual oye si hay son cosas buenas hay son cosas malas importante cuando suba esto bajaré mirad que ha pasado bajaremos e iremos hasta Rowen Rowen es lo más cercano a Calais que quería visitar luego ya me iré a Mont Saint-Michel cuando vuelva a Francia y tal y bueno son como cinco o seis horas cinco horas con peaje para hacer mi valoración peaje sin peaje y para ver si merece la pena quitar peaje o no quitar peaje por mí quitaría peaje porque me encantan los paisajes de aquí los pueblos aquí pero bueno veré gasolina aún voy con mitad de depósito desde que puse en aseo no en Puchara perdón y tengo dos barriles solo he gastado uno que he tenido que tirar porque perdía y le molestaban a Odín pero aunque queden bien cerrados el olor bastante jodidillo perros porque Odín está mal pero he visto las mismas perros que perros casi casi con lo cual supongo que en temporada alta no dejarán perros no dejarán perros pero en temporada baja como es ahora en los pleno verano lo permitirán porque he visto un montón un montón un montón de perros iremos y mirad los paisajes de aquí y mirad los paisajes de aquí y mirad los paisajes de aquí pero tampoco es nada no llamativo porque también es un bueno No, 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 no. No, 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 no. Pero en vez de hacer la vuelta circular, pues así lo que estoy haciendo, que vaya pedazo la estructura que quiera, bajar por aquí, que realmente aquí bajo directamente al único parking, bueno, al parking más cercano que se dé pago. Y de ahí al parking, que es gratuito, que es el más cercano gratuito. Estoy a 10-15 minutos con mucho. Entonces, bueno, vamos a seguir bajando por aquí. Es una opción perfecta y recordad que siempre lo dejo en Wikiloc. Que por cierto, os te voy a hablar del seguro de perros, seguro de hogar, aunque no sea muy útil, más bien el seguro de mi hogar de ahora, que es la camper, y seguro de viaje y todo. Vale, ya os comentaré, porque es un tema bastante interesante, y pues si vais a viajar, pues podéis tener enlajes usados en tirado. A mí, el de viaje me salió a 121 euros los tres meses. Muy bien de precio con Chapka. Ya os pasa el enlace y todo. Y si queréis, podéis pillar. Qué bonito lo que ya hemos bajado. Una excursión, realmente, la puedes hacer fácil o difícil. Si quieres hacer lo difícil, sube campo a través. Y si quieres hacer lo fácil, por Teresilla, Teresférico. Y es muy bonita. Ya no os puedo enseñar bien el sitio per nota, pero bueno, es al lado de este río. Totalmente al lado de este río. Y, mirad, al lado del campo de fútbol. Y, la verdad, que he dormido súper, 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 súper bien. Súper bien. La verdad. Lo único problema de ese, pero ha sido ahora. O sea, que ya son las 10, y no trabajando, y perfecto. Ahí está el camper hoy. Es un sitio donde hay vaciado y llenado de aguas y de grises también. Basura. Está al lado de un parque, que sí que es verdad que a veces hay jaleo por los niños, pero a veces no. Y hay luz. Lo que, por ejemplo, hay una camper, una autogravana, ocupando un sitio y está abandonada, pero hay luz para todos. Lo que yo no he llegado a tiempo. Pero bueno, está muy bien. Muy bien, y ahora volvemos a pasear. Es ahí al fondo hemos aparcado. Es de los pocos sitios en Rowen que está bien para aparcar con camper e ir caminando al centro. El centro está relativamente cerca y gratis. Esta opción no tiene servicios, pero tienes 48 horas de pernocta máxima. Con lo cual yo creo que es muy buena opción. Incluso se mide menos de 2 metros la camper. Hay un parking allí muy grande. Pero creo que esta zona, por las autogravanas y campers que hay, debe ser tranquilito. O sea que vamos a visitar Rowen. Y por ahí en el fondo tendríamos la camper. Más o menos, si os fijáis, casi llegando al puente aquel. Pues más o menos, pasado ese puente, un poquito más para la T. Y aquí estamos. En Rowen, que la verdad, lo veo quedado muy diferente a Toulouse. Porque es más, entiendo que, entiendo desde mi adolescencia, es más pequeño. Pero hay cosas bonitas, a ver. Entre ella y la catedral. Qué bonita es la catedral de Notedram en Rowen. Qué bonita. Y fijaos la catedral, primera visita que tenemos que hacer. Fijaos, tengo todas las tiburras. Tengo que ver las catedrales. ¿Qué hay? Toda la fachada. Me parece, junto quizá, con la de Milán. Es que es muy bonita. No sabría cómo compararla. Al final tiene los arcos por ahí. Ahí tiene todas las figuras. Y lo del centro es espectacular. Lo bonito que es. Y una cosa a deciros, una torre es más alta que la otra. Se puede entrar, pero obviamente sin perro, con lo cual me quedo sin. Pero por fuera es súper chula, la verdad. Qué bonito. Los edificios pintados así. Y por aquí abajo vamos, que están obras, para variar. Algo sin obras no sería visitable. Y vamos a visitar las tres cosas más que quede. El principal, hay un montón de tiendas al lado. Y mirad qué brazo de reloj dorado. Súper bonito. En medio de la calle. Esto es el Tribunal de la Justicia. Tiene un toque súper apalacia. Vamos a ver si se ve algo más por ahí. La verdad es que es súper chulo. Y estos edificios súper antiguos, le dan un toque a la ciudad. Se han mantenido cada fachada diferente. Súper chulo. Y el palacio, creo, o sea, de Justicia, sentado por ahí. Y en esta fachada hay nada especial, pero la calle es muy bonita. Ahora nos queda por ver la plaza Pius. Pius, Pius, algo. Pius Marchi, creo que es. La plaza de Pius Marchi. Es una plaza cubierta, donde hay un mercadillo en la parte esta. Mercado de toda la vida. Con pescado, embotidos, fruta y todo. Que la verdad está bastante bien. Un poquito caro, para lo que he visto en Francia, pero normal si es una ciudad. Y con esto ya acabamos de visitar Rubén. Bueno, sí que me queda meterme un poco por las calles y visitar un poquito las calles. Pero todo lo demás he visto. Y la plaza por debajo es así. Que es más bonita por debajo que por arriba. Todos los edificios antiguos. Y por ahí también más edificios antiguos. Aquí tenéis todos los edificios, cada uno con su fachada. Y la verdad que no sé si por qué... Tiene una forma así, pero parece como si fuera un casco de soldado francés. Tendré que investigar el por qué. Y eso son... Ruinas arqueológicas. Tiene pinta. Aquí estoy. Creía que mi foconecta me día menos. Y... Al entrar he tocado las muestras que hay de plástico para saber si tocas o no. He intentado dar la vuelta. No puedo dar la vuelta hasta que me encuentro esto. Que aquí voy a tocar seguro. Porque es 2,4. He llamado a la policía. Me ha hecho entender como he podido. Y estoy esperando a que vengan. Y bueno. O multa o lo que sea. Veremos. A ver. Pues bueno, familia. La anécdota del día. Yo creo que del viaje de Francia. Por lo menos. Por lo menos. Os explico lo que ha pasado. Es que vaya situación. No la recomiendo a nadie por el mal rato. Aunque sea tontería por el mal rato. Me he metido por un túnel en Rowen. Bueno. Iba por... Saliendo de Rowen. Me meto en un túnel. Que es donde me indicaba el GPS. Y... En la entrada ponía 2,4 de altura. Esta camper yo creo que hace... Más o menos... Yo creo que 2,5 o 2,4 no lo hace seguro. Creo. 2,5 o 2,6. Nunca me he metido en un sitio tan bajo. La cosa es que... Había como unos plastiquitos. Que son los que tú tocas. ¿No? Y si tú tocas esos plásticos. Pues ya te haces idea de que no puedes entrar por ahí. He tocado plásticos. Y he dicho. Hostia. Muy flojo. Muy en poco. Sobre todo en el enfriador. Que es lo más alto de la camper. Muy poquito he tocado. Y he dicho. Hostia. Vamos mal. A la mínima que pueda. Giro a mano izquierda. Y doy la vuelta. Y salgo. Era un túnel. De una dirección. No había dos carriles. Solo un carril. Sí que había un sitio como para apartarte. Y... No había una opción. O sea. Es que no había ninguna opción para... Poderte apartar. O poderte salir. O una vez has tocado. Decir. Oye. Pues estoy a tiempo de salir. No, no. Es que era. Si tocas. Ya estás dentro del túnel. No podía girar a la mano derecha. O sea. No podía. A ver es que me frenara de golpe. Y obviamente. Me iba a comer el de atrás. He ido tirando muy lentito. Muy lentito. 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 Hasta que llegaba la última parte del túnel. En la cual. Había como dos puentecitos. En los cuales estaban rayados. De alguien que se había metido como yo. A saco. Y ahí me he parado. En el lado izquierdo. Con los warnings. He llamado a la policía. En francés. Mi francés es un peu de francés. Es un poquito. Muy justo. Y me he expresado muy mal. Y sobre todo cuando estoy nervioso. Que es una situación. Que es una tontería. Pero estaba nervioso. Me han pasado con alguien que hablaba en inglés. De la gente armerí. He comunicado mi esto. Encima como estaba en un túnel. No había muy buena cobertura. No podía mirar las coordenadas. Para decírselas. Un Cristo. La cosa es. Que bueno. Que la situación ha sido un poco. Un poco anecdótica. Que ya veréis en el vídeo. En la foto. Donde era. Que diréis. Esta camper no pasa por ahí. Después de explicarme en inglés. Lo he vuelto a explicar en inglés. Porque acabo de 15 minutos. No venía nadie. Y digo. A lo mejor no me han entendido. Voy a volver a llamar. Me lo he preparado para. El traductor. Para explicarlo bien en inglés. Porque mi inglés es un poco. Neandertal. Han venido dos policías en moto. Súper amables. Súper majos. No me han dicho nada. Yo creo que la cara nerviosa que tenía. Y las pintas. Y de la matrícula española. Y todos. Han dicho. Este tío. No es que sea tonto. Es que lo siguiente. Entonces me han estado ayudando. Y se me ha puesto un policía. Para el tráfico. Y otro policía. Por delante. Indicándome si podíamos pasar. Más que cortar el tráfico. Y tirar para atrás. Que sería un pitote en marcha atrás. Y todo. Y para dar la vuelta. No voy a dar la vuelta. Me ha sido todo en marcha atrás. Entonces me ha ido indicando. 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 Y hemos pasado. Muy lentitos. Obviamente cuando va más lento. La camper baja de altura por el neumático. Baja por la altura por demás. Y he conseguido pasar. La cosa es que. Joder. Que mal rato he pasado. Y que majo en los policías. O sea. Es su trabajo. Obviamente no es su trabajo ayudarme cuando soy tonto. Pero es su trabajo. Pero joder. Así da el ojo. O sea. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10 para la policía. Es un pueblo muy pequeñito. Que si todo es lo que... Has llegado a tu destino. Es para flipar. Porque tienen luz. Duchas. Vaciado de gris. Blanc. O sea. Aguas blanc. Grises. Aguas. No sé hablar. Llenado. Y todo. Es que duchas. Es que lavabo. O sea. De locos. De locos. Incluso luz. Ojo. Incluso luz. No sé dónde están los puntos de luz. Pero incluso tienen luz. Lo que ya veré dónde me puedo enchufar. Mira. Allí me puedo enchufar. Aquí las urnas. Aquí la lavabo y ducha. Aquí para el vacío de aguas grises y negras. Aquí. Para agua. Encima. Con la conexión por aquí. Y conexión por aquí. Y aunque pone lo de la moneda. Creo. Creo. Sí. Pone la moneda. Pero no acepta monedas. Y mira. Aquí un alargo de manguera. Por si necesitamos. Qué bien está. Equipado. La verdad. Qué bien está equipado. Y aquí vaciado de negras. Aunque la mía de negras se puede hacer con la. Cuando se tiene que sacar la tapa. Qué pasada de sitio. En qué lugar. Y encima. Eche con luz. Y con duchas. La ducha hoy va a caer. Vamos. Cae, cae seguro. La ducha. Joder. Está muy bien. A ver. Un poco de tres arañas. Hay ahí. Pero para ser gratis. Lo bueno es que esto no funciona. Si no sería la hostia. Pero jolín. Está muy bien. He puesto jabones aquí. Y halma. Un jugador. Aquí va a secar un poquito. Y no está mal. No está mal. Mi con agua caliente. He herido. O sea que. Vamos a por ello. Gracias.